Al 01-800-831-3913 o local 6127536 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, dentro de las noticias de este día podemos mencionar también, pues una declaración del año pasado, pero que todavía está vigente, realizada por el filósofo Fernando Zabater, donde durante el Universal Dinking Forum, que es un lugar para el encuentro de ideas entre algunas de las mentes más brillantes del planeta. Dice Zabater, la buena educación sale cara, sí, pero los países pagan a un precio todavía más alto la mala educación. Si la buena educación les parece cara, prueben con la ignorancia a ver si es más rentable y seguramente le va a salir mucho más cara al país que la inversión educativa. Zabater, la primeramente brillante en debatir sobre la educación, afirmó que esa es la base de la democracia, ya que es la que le permite a los seres humanos elegir de manera informada. Los enemigos fundamentales de la democracia son la miseria y la ignorancia, que muchas veces además van unidas y que justifican la corrupción y la demagogia, entre otras cosas. Esto viene a colación porque hay que recordar que hace unas horas el secretario Chaufet presentó lo que decía don Armando Chacón, pues algunos implementos o herramientas que habrán de servir para mejorar las estrategias de la enseñanza y de la educación en el país. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que se espera que dé inicio a partir del 15 de enero, que son los foros nacionales en los que se habrá de convocar a los maestros para que aporten sus ideas y contribuyan a mejorar la estrategia, esa estrategia para la construcción de un modelo educativo que permite elevar la calidad educativa. Entonces, estas palabras de Fernando Zabater nos ilustran sobre la importancia que tiene invertir en la educación. Esto no quiere decir pues que con esta nueva generación de materiales educativos, pues ya está, ya esté resuelto el asunto, pero sí es importante mencionar que sumado a esto la formación y la capacitación de los maestros, pues seguramente dará un proceso educativo más adecuado para el país. Bueno, las cosas en el país, en el México real, pues se convierten en preocupantes, porque a estas alturas ya suman siete días de bloqueos en Michoacán. Quiere decir, sobre todo en Apatzingán, en donde ya se han quemado autos y se mantiene esta pelea o este enfrentamiento entre las autodefensas y los cárteles de la droga, sin que hasta ahora, a pesar de la disposición del gobierno federal, de más elementos, de más elementos militares, se haya podido controlar esta situación de Michoacán. Y esto advierte pues un riesgo permanente para la gobernabilidad, aun cuando se ha señalado que Fausto Vallejo, que es el gobernador de Michoacán, pues ya no reúne las condiciones para seguir gobernando este estado. A siete días de la incursión de los grupos de autodefensa al municipio de Parácuaro, Michoacán, todavía existe tensión por posibles enfrentamientos entre los llamados comunitarios con integrantes del crimen organizado. Pero esto ya es abierto sobre la carretera cuatro caminos a Apatzingán, se han reactivado los bloqueos con quema de autos, en fin, una serie de cuestiones. Y todavía dice el gobernador Fausto Vallejo Figueroa que reforzarán las estrategias de seguridad, revisando los avances, también cómo habrá de reforzar la estrategia en materia de seguridad. Y les aseguró, vamos en el camino correcto y de que vienen acciones diferentes que se están trabajando e implementando. Pero por lo pronto esa es la violencia en Michoacán, doña Gloria. Pues mire, yo no quiero hablarles ahorita, no voy a comentar sobre esto, pero ahora que hablamos de la buena educación, de la mala educación, de todos estos problemas, me llega un artículo que llegué, que reí, que me encantó, en donde pueden combinarse lo que se llama la ética, la buena, la mala educación, la necesidad que a mucha gente la puede llevar hasta cometer hurtos desafortunados, y afortunados también, podríamos decir. Este es un hurto que resultó finalmente ser afortunado para algunas familias, obvio. El ladrón nunca va a decir que él ha sido el que robó, curiosamente, se metió a una casa buscando robar algo y se robó algunos electrónicos. Y dentro de estos videos, de algunas cosas que se llevó, se llevó unas películas, unas películas que resultaron terribles para la moral, para la moral del ladrón. Envolvió las películas, puso la dirección del dueño de las películas, y habló a la policía y dijo, soy un ladrón, tuve que robar, etcétera. Y ustedes busquen al autor de esto. Es un maestro, un maestro de educación física, pederasta. Imagínese usted que se llevaba, un maestro que daba clases de fútbol, soccer, fútbol americano, etcétera, dentro de una escuela. Pues convencía a los niños, y no solo eso, los filmaba, y posteriormente, para su asqueroso deleite, las veía. Pues este ladrón entra, roba, el señor maestro este, ya había dado, vio parte a la policía de que había sido, pues, objeto de un hurto en su domicilio, pero no contaba con que el ladrón... Tenía ética. Tenía ética. Tenía una moral muy especial. Hay que festejar al ladrón, el ladrón, ha dicho a la policía, debajo de tal lugar, abajo de un auto, les dejo a ustedes, las pruebas persigan a este sinvergüenza. Ah, bueno. Peor que él, desde luego. Uno robaba por necesidad, y bueno, se encontró con esto. Pues, ladrón que roba al ladrón, tiene un pederasta en prisión. Así es. Y muchos años de perdón para el ladrón. Pero fíjese cómo están las cosas. Que un grupo de 40 elementos armando, se manifiesta en frente a las oficinas de la policía federal, ubicadas en Anillo Periférico, en la colonia Jardines del Pedregal. Esto lo hicieron alrededor de las 10 de la mañana, bloquearon los carriles laterales de Periférico. Los ex-elementos federales fueron destituidos de diversas áreas, luego de que les fueron practicados los exámenes de control de confianza. Y demandan que las autoridades reciban a una comisión para externar su problemática, y puedan ser restituidos en sus puestos. Después, también perdieron ahí el control de… los exámenes, reprobaron los exámenes del control de confianza, y pues están demandando su reinstalación. ¿Cómo la ven? Pues a mí me encantaría oír los comentarios de don Armando. No, pues la verdad, gracias doña Gloria. La verdad es que a estas personas, yo creo que es la última opción que les queda, ¿verdad?, para recuperar su trabajo. Sí. No, no dicen las causas por las cuales fueron dados de baja, pero definitivamente, ¿verdad?, si los mismos jefes no lo dicen, ¿verdad?, pues no se puede entender. Pero no justifico definitivamente que hagan este tipo de cosas. Pero si a los maestros les permitieron hacer todo, ¿verdad?, todo, y no les quitaron un solo centavo de sueldo, después de 90 días de estar atrincherados y destruyendo todo, cerrando comercios por la crisis, y pues estar ahí divirtiéndose en muchas ocasiones, ¿verdad?, 90 días y perjudicando a todo mundo, ¿verdad?, y no les quitaron un solo centavo, ¿verdad?, al contrario, les fueron como unas vacaciones. Pero ahora estas pobres gentes, digo pobres gentes porque perdieron su trabajo, ¿no?, ahora es la única opción que les queda. Fíjate, Armando, ahora que comentas eso, ahorita se está difundiendo en los medios que Rubén Núñez, que es el dirigente de la sección 22, el aguerrido Rubén Núñez, que lidera la sección 22 de Oaxaca, ahora dice que él tiene dos plazas, tiene una plaza como maestro en una normal experimental y otra plaza en una secundaria técnica y con eso cobra alrededor de 71 mil pesos. Y que en esos 90 días, pues acumuló con los bonos, con todo lo pendiente, pues acumuló alrededor de más de 600 mil pesos, fue lo que cobró Rubén Núñez. O sea que deja de ser plantonista, ¿no? No trabajas, desahogas tus ímpetus liberadores, emancipadores y todavía te pagan. Qué curioso que a la maestra Elbester entonces se le esté criticando, ¿por qué ha cobrado sueldos? No, yo creo que... No sé cuál es peor. Pero imagínate nada más cómo está el mundo al revés. ¿Cuál es peor? Así es totalmente. A la maestra Elbester Gordillo tiene un juicio, ¿verdad? Y sin embargo, en vez de pararle su sueldo, le siguieron pagando. Hasta ahora, hasta ahora que ratificaron su orden de aprehensión nuevamente, es que le están deteniendo, ¿no? Le están deteniendo. Reteniendo, reteniendo. Reteniendo el sueldo. Sí, hasta que se resuelve el problema laboral. Y no creo yo que se lo quite. No. Va a tener ahorritos. Va a aprovechar esta situación para jubilarse. Ah, sí, es cierto, tienes razón. No va a jubilarse, ¿no? Así es. Va a negociar su jubilación. Pero imagínese usted cómo andan las cosas. No, totalmente. La persona necesitada de un trabajo lo pueden correr y le pueden dar una patada. A estos maestros, ¿verdad? Que la verdad, destruyen todo a su paso y que ya están otra vez, ¿verdad? Preparándose para el 17 de enero. Para tomar otras vacaciones. Así es. Verdad, simple y sencillamente no se les puede tocar ni un solo pelo. Así es. Pero ya el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha publicado en su página de internet los lineamientos generales iniciales para la evaluación de ingreso al servicio profesional docente en educación básica y media superior. Dieron a conocer los criterios de evaluación que deberán seguir las autoridades educativas para la promoción a cargos de dirección en las escuelas de nivel medio superior. En ambos casos, las autoridades locales y federales deberán realizar concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que corresponden para el ingreso al servicio profesional docente. Y en esto tiene razón el INE. Fíjate, en un subsistema por ahí en el país echaron fuera 80 directores que estaban certificados, que tenían ya experiencia en materia educativa y promovieron como nuevos directores a amigos del director general que no tienen ni idea de la educación. 80 directores fuera y 80 nuevos que no tienen ni idea de la educación. Yo creo que por eso el INE está preocupado porque ya ahora las direcciones de las escuelas se han resultado de concursos de oposición para garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades que se necesitan para ser director de una escuela. Nos vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario La escena global de la información Regresamos en unos instantes